¿Qué estás haciendo aquí? Soy la nueva socorrista. Tenía que contratar a Troy Burton. No a todos los alumnos del instituto. Ahora que estoy contigo, es cuando empiezo a disfrutar el verano. No puede haber un verano mejor. ¿Verdad? Estás fastidiando a mis amigos y mi verano, y eso no pienso aceptar. High School Musical 2, el sábado a las 9 y 10 en Disney Channel.